La Efe número 18, allá se freña a Lota Boston, el Nicolás Gallego, el que viene del baño, vamos a ver a Juan Camilo Villamizar, el corredor que viene de Bogotá, Ganchoano, es el corredor de Bogotá. Filió el segundo, ya que viene Juan Camilo, ya que viene Juan Camilo, ya que viene el corredor de Alcaucando, más o menos, un corredor de Rizal, Andrés Alvarado, el primer de Cundinamarca, a la un pajarco del corredor de Bogotá. Aquí se viene el número 63 para la primera posición, Juan Camilo Villamizar, el hombre que trae la punta, el número 134, se viene para la segunda posición, Andrés Alvarado de Cundinamarca. Bogotá, Alvarado Reaccione, quiere la primera posición, es Cundinamarca, Bogotá, Cundinamarca, Bogotá, Cundinamarca, Bogotá, Cundinamarca, Bogotá, Inglaterra, Cundinamarca, está en la primera posición, el número 134, el corredor Alvarado, Cundinamarca, Bogotá, Cundinamarca, Bogotá, Bogotá, pasa a primera Bogotá, Cundinamarca.